de Nueva Fuentes, un gusto saludarlo en esta tarde. Vamos juntos al corte informativo. Chiapas cuenta ahora con cuatro nuevos rellenos sanitarios. Al entrar en funciones, el Intermunicipal de Chiapilla benefician a 200 mil chiapanecos. Equipo de robótica de la Universidad Politécnica de Chiapas consigue pase al campeonato mundial a celebrarse en Estados Unidos. Según investigaciones, los cuatro muertos en una riña en Pueblo Nuevo pertenecían a una banda delictiva que operaba en el norte de Chiapas. Más de 4 mil credenciales de lector que no fueron recogidas serán resguardadas en bóvedas bancarias y entregadas después de la jornada 2015. En Información Nacional, Senado aprueba ley que castiga hasta con 35 años de cárcel el robo de gasolinas. Acusará a dueños de terrenos como cómplices y a quienes compren el producto. En Información Internacional, Rodolfo González, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, fue hallado muerto en una prisión de Venezuela donde permanecía desde hace un año. En Cultura del ciclo Mujeres Libres, el ex convento de Santo Domingo presenta la película La Bicicleta Verde, ganadora mejor película en 2012 del Festival de Venecia. Recuerde seguirnos en las redes sociales en Twitter y Facebook, por supuesto, encuéntrenos como 10 Noticias. Además, visite nuestra página de Internet, Sistema Chapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Ha quedado usted bien informado, continúe disfrutando de la programación de Canal 10.